En octubre, los precios están de miedo. En Shoeworks, las especiales están de terror. Compré un par de zapatos o tenis a precio regular y te llevas al segundo para a mitad de precio. Pero si te llevas un par de tenis para patinar a precio regular, el segundo par te lo llevas a solo 10 dólares. Celebra estas ofertas de miedo con Shoeworks y ven por tus tenis para patinar porque se acaban. Estamos en Federal Casi Esquina con Evans. Shoeworks. Shoeworks.